Programa en la mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a exponer, porque vamos a implementar con el mismo sistema de cámaras que se tiene, con una nueva plataforma que va a tener reconocimiento facial, con un nuevo Smart City, un software, vamos a identificar las caras de las personas que son los usuarios del servicio de prostitución. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Estamos exitosa, presenta Elige Bien, elecciones regionales y municipales 2022. Y están nuestros estudios el día de hoy, en nuestra secuencia Elige Bien. Guillermo Aliaga, él es candidato a la alcaldía del INSEE por Somos Perú. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás, a ti y a todas las personas que nos pueden escuchar el día de hoy. Acá siempre dispuesto a poder absorber las consultas. ¿Cuáles son? Es decir, en todos lados el problema de la seguridad es el problema más serio y el INSEE no es la excepción, ¿no es cierto? Correcto. Teniendo en cuenta además que el INSEE no es solamente un distrito residencial, sino es un distrito de tránsito, ¿no? O sea, mucha gente atraviesa la ciudad en un sentido y en otro, pero en algún momento del día vas a pasar por el INSEE, digamos. Si te puedes en Lima. LINSEE es uno de los distritos más pequeños de todo Lima, tenemos solamente 3.3 kilómetros cuadrados, somos el ombligo de todo Lima Metropolitana y lamentablemente sí, pues el tema del tránsito es uno de los problemas, pero como bien lo has dicho, el principal problema para todos los linceños es la inseguridad ciudadana y además coma la inseguridad ciudadana que viene de la mano con el tema de la prostitución, Nicolás, que ya es un tema que se ha desbordado. Y antes de empezar quería expresar mi solidaridad. Ayer muchos medios de comunicación han dado cuenta de que existen estas mafias que inicialmente estaban con proxenetismo y prostitución y ya han devenido en un nuevo tipo de negocio, negocio clandestino, claro está, que es el tema de la cobra de cupos. Es decir, ya hay extorsión. En lince. En lince, Nicolás. En plena luz del día, mis vecinos comerciantes están recibiendo mensajes de WhatsApp donde se les dice, tienes que pagar tanto o si no va a pasar esto. Entonces, ya no es solamente... Como extorsionan en el interior del país, en algunos distritos más populares, a los mototaxistas, a los transportistas informales, a la gente que tiene bodegas, pequeños negocios. O sea, la extorsión está generalizada en algunos lugares del Perú. Eso ya empezó a pasar en lince. Ya empezó a pasar en uno de los principales distritos de Lima Centro. Porque todo el mundo, como bien dices, lo pasa por ahí. Entonces, ¿qué tienes? Tienes proxenetismo. Tienes inseguridad ciudadana. Ahora tienes extorsión. Y como para arredondar de todos los problemas, en el mercado Lobatón, que es el principal mercado del lince, ¿qué es lo que tienes? Han puesto bancas, han puesto señalizaciones, han puesto maceteros, que simplemente han cerrado todo tipo de estacionamientos públicos. Con lo cual, el pobre comerciante, que ya tenía problemas para pagar sus arbitrios, para pagarle la SUNAT, ahora ni siquiera tiene dónde estacionar sus propios clientes. Con lo cual, las ventas han decrecido en casi 35%. Y eso es propio de una decisión de carácter política municipal. Que nosotros, te estoy diciendo así clarísimo, el 2 de enero, cuando Dios mediante lleguemos a hacer gestión, el 2 de enero vamos a retirar las bancas y también esos maceteros para poder darle un respiro a esos comerciantes. Y de esta manera, se sientan incentivados en pagar sus arbitrios. Hay que darle facilidades, al igual que hay que regularizar todo lo que concierne al tema de licencias. Entonces, no puede haber un sentido que te digo, tiene que pagar arbitrios, tiene que pagar impuestos. Y por otro lado... Pero este lado, lo más difícil posible. O sea, no te doy posibilidad de acceso a tus clientes. ¿No? Y recuerdo una cosa, gran parte de los vecinos linceños son adultos mayores. Y ese adulto mayor ya tiene tal vez un carrito o su hijita la lleva a hacer las compras. ¿Y qué es lo que necesita? Un par de minutos para poder estacionarse. Pero lamentablemente, parte de la gestión edil actual, pues lo primero que hace cuando ve un carro mal estacionado, asiste con gente adentro, con las luces, ¿no? Parpadeando, las luces de emergencia, se llevan el carro. Y los carros que están abandonados en las vermas, o que están abandonados frente a la comisaría del distrito, bueno, eso sí, no pasa nada. Ese tipo de cosas hay que implementar. Yo, en el año 2018, que postulé al distrito del INSEE, conjuntamente con Somos Perú, propuse que se tenía que poner una grúa municipal. Pero la grúa era para poder retirar aquellos autos del parque automotor que ya estaban abandonados, no para llevarse los carros con los vecinos adentro. Entonces, ese tipo de cosas hay que regularizar. ¿No? Y en el tema de la prostitución, Nicolás, retomando el tema, y disculpa que sea incidente en esto, hemos diseñado un plan que trae un concepto de don Alberto Andrade Carmona. Don Alberto Andrade Carmona frenó completamente el tema de la prostitución cuando era alcalde de Miraflores. ¿Cómo? Exponiendo en aquel entonces la placa de los vehículos que eran los usuarios del servicio de prostitución callejera. Nosotros vamos a utilizar tecnología, como te escuché hablar hace unos cuantos minutos. Era tremendo, ¿no? Lo que hizo Andrade, porque publicaba, o sea, pegó por el lado de... O sea, los usuarios de la prostitución callejera quedaban así registrados. Por supuesto. Atacó la demanda. Porque la oferta se tiene que atacar... Y eso es lo que tú propones hacer en Lince. Por supuesto. Programa en la mira. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a exponer, porque vamos a implementar con el mismo sistema de cámaras que se tiene, con una nueva plataforma que va a tener reconocimiento facial con un nuevo Smart City, un software, vamos a identificar las caras de las personas que son los usuarios del servicio de prostitución. Y vamos a hacer un ranking de quiénes son los más asideros usuarios. Y vamos a exponerlos en nuestras redes sociales para que por un tema de avergüenza traten de dejar de ser ilusos. Pero, digamos, la prostitución en sí misma no es un delito. Lo que es un delito es el proxenetismo. Ahora, el hacer uso de servicios de una persona que ejerce la prostitución ¿es una falta? No, no vamos a hacer el ranking de las señoritas meretricias. No, no, no. Claro. El problema es que siempre a mí me llega a perturbar incluso cuando se es operativo contra la prostitución y allanan el local y muestran los rostros de las chicas, pero no muestran el rostro de quién es el dueño del hotel, quién es el dueño del local, quién es el que maneja ese, quién es el que, o sea, quién es el proxeneta, la cara de los proxenetas nunca aparece. Es que, recuerda, son las chicas las que son la cadena siempre se rompe por el elabón más débil. Claro. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, primero, atacar la oferta conjuntamente con la policía porque este sistema de cámaras con reconocimiento facial va a servir para ayudar a la policía en su trabajo de inteligencia y de esta manera puedan identificar a los proxenetas. Pero adicionalmente, le estamos poniendo en sobreaviso a todos los usuarios que vamos a hacer un ranking. Así que si no quieren llevarse su estrellita en la frente y que tengan problemas al regresar a la casa, simplemente no consuman prostitución clandestina callejera dentro de nuestro distrito. Eso es lo único que estamos diciendo. Es terrible, Nicolás. Cuando pasamos con madres, abuelitas que están saliendo de misa... ¿Y esto ocurre dónde? Porque estaba concentrado en algunas zonas alrededor de Rizo, por ejemplo, ¿no es cierto? Tú lo has dicho, todo el mundo lo sabe y da pena que el INSE lo conozca como sonador. Más allá de eso, ¿no? Por supuesto, ya están... O sea, las meretrices están caminando porque obviamente la policía está teniendo una mayor presencia, al igual que Serenajo, pero ellas simplemente están corriendo cuadras, acercándose más hacia el Parque Castilla. La vez pasada hemos terminado de caminar con el equipo de campaña y hemos visto cómo los matorrales se movían, Nicolás, y obviamente no era porque había perros. O sea, en la calle, teniendo relaciones sexuales en la calle, tenías un parque tan hermoso que te da gusto de apreciarlo y lamentablemente pues no puedes pasar con tus hijos en horas de la tarde porque es muy seguro que vayas a ver actos de carácter sexual en el medio de los matorrales. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que frenar. La municipalidad tiene que poner una mano muy dura, no podemos ser laxos. Somos muy duros para poder golpear al comerciante en una gestión municipal a ese que se saca la mugre, que se levanta a las 5 de la mañana y sin embargo a la meretriz y sobre todo al proxeneta que es el rufián que abusa de aquellas mutis. Otra cosa que queremos hacer desde el INSEE, Nicolás, es nosotros estamos convencidos de que tenemos que apoyar a la policía porque la policía obviamente es la principal defensora del tema de los derechos, derechos a la libertad, al patrimonio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner en práctica Módulo 100, que es un programa que hemos diseñado para poder combatir la delincuencia de manera directa. ¿En qué consiste este programa? Vamos a poner en el 100% de las principales intersecciones de nuestro distrito un módulo de serenaje con un sereno obviamente en el mismo, pero con este sistema de cámaras con reconocimiento facial, Nicolás, que te va a permitir poder identificar la cara de la persona que ingrese y que sale del distrito para de esta manera saber, cotejando obviamente con base de datos, renieg, requisitoria, policía de extranjería, si es que una persona requisitoria de ingreso al distrito, oiga, tenemos la avenida Canadá y requisitorias a tres cuadras. Es tan sencillo como decirle a la policía vengan y aquí está e inclusive podríamos generar hasta un recurso de ingreso porque vamos a poner a disposición gente que ya tiene precios sobre su cabeza. Solamente tenemos que ser un poco más empáticos. Ahora, una vez más y es inevitable la pregunta, ¿no? ¿Tiene Guillermo Aliada procesos, tiene antecedentes por casos de corrupción, tiene denuncias por violencia familiar? ¿Qué es con lo que nos encontramos lamentablemente después de que las autoridades son electas, ¿no? Es lamentable y te tengo que descartar. Yo no tengo ningún tipo de proceso judicial abierto en este momento. No tengo y espero no tenerlo. De violencia familiar, menos. De hecho, el día de hoy estoy cumpliendo nueve años de casado por civil con mi esposa quien le mando un saludo. Disculpa que te roguen 20 segundos pero salió. Entonces, tengo un matrimonio consolidado, muy feliz y no hay denuncias penales. Lo que sí quiero comerme es el problema, por ejemplo, de las madres del INSE que no tienen donde dar a luz porque en INSE no hay donde dar a luz. Queremos poner el primer centro materno infantil de nuestro distrito, lo vamos a hacer en la posta médica actual. La municipalidad va a financiar únicamente el expediente técnico que es lo que podemos hacer y mediante gestión municipal vamos a llegar a conjuntamente con el MINSA poder hacer una nueva infraestructura para que por primera vez, Nicolás, los vecinos linceños puedan nacer dentro de nuestro distrito y una vez que nazcan los linceños vamos a darle una guardería municipal 24 horas al día los 365 días del año. Es que hay tantas cosas que se pueden hacer con un uso adecuado de los recursos y pensando en los vecinos porque el problema que tenemos es que nos ocurre que llega una autoridad y en vez de estar pensando en los problemas que tienen los vecinos cómo arreglarlos, cómo mejorar la calidad de vida de la gente está pensando cómo mejorar la suya. Es decir, cómo hace para forrarse, ¿no es cierto? Mira, Nicolás, es muy lamentable lo que ha sucedido y yo creo que uno de los grandes actores que ha ayudado a poner el foco en este tipo de actos de corrupción ha sido la Contraloría General de la República con sus sendos informes. Quien te habla cuando fue congresista de la República fue el autor de la obligatoriedad del control concurrente lo cual permite que en los procesos de selección y ejecución de obras la Contraloría esté sentada al costado del postor y de la municipalidad para poder identificar aquellos actos o vicios de corrupción. Esa ley salió de la bancada de Somos Perú. El autor fue quien te habla y no porque sea simplemente un genio. Fui directamente a Contraloría. ¿Qué sentido tiene que Contraloría te diga después? Uy, nos han robado o han sobrevalorado o la obra está mal hecha. Tienes que hacerlo preventivamente antes de que ocurra o mientras está ocurriendo para corregir las cosas. Y lo has dicho espectacularmente bien porque después vienen los arbitrajes. Los siempre denominados arbitrajes. No esperamos arbitrajes con control concurrente en INSE Contraloría y Ossi sentado al costado de cada gestor público para de esta manera evitar actos de corrupción. Tenemos que terminar por hoy, Guillermo. Te deseo mucha suerte en esta campaña y seguramente vamos a estar en contacto. Muchas gracias por estar con nosotros, Guillermo. Candidato a la alcaldía del INSE por Somos Perú ha estado con nosotros.